¡Malvolio! 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 Malvolio es una persona seria. Sermones, palabrejos, patadas en el culo que les pretende dar a todos los demás criados. Las cosas en su sitio hay unos por encima y otros por debajo porque tiene que ser así. Porque es su deber y porque es su visión del mundo. No tenéis juicio, vagales, ni educación. Es lo más chasqueros. Un pagado de sí mismo. Un asno pomposo. Cuando le llega la oportunidad de disfrutar del amor, ¿no? Cómo completamente pierde un poco los estribos, ¿no? Un deseo muy profundo sería poder disfrutar de esas cosas que no se permite disfrutar. Cuchillo de Lucrecia incluendo el corazón me ha traspasado. ¡Ser el congo al volio! ¡Gana ya! Siempre parece como el listo, más calculador. Por una vez que se deja mirar, por sus sueños, acaba en desgracia. Todos los actores que hacemos un personaje así desgraciado nos sentimos identificados por Marvolio. ¡Presuración! 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 Para ser mayordomo se piensa que moralmente estará muy por encima de muchas otras personas. ¡Presuración! 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 ¡Presuración!